Saludos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Finetalks. Esta vez vamos a hablar de ciertas inversiones que podemos hacer a largo plazo. En concreto, vamos a hablar de unas cinco inversiones, cinco ideas que vamos a dar para invertir en los próximos años. Cinco ideas de Andrea Redondo, fundadora del Club de Inversión. Andrea, ¿qué tal estás? Hola, pues estoy estupendamente y feliz de estar por ahí con vosotros hoy. Genial. Bueno, Andrea, seguramente os sonará de otras temporadas que ve en el podcast, que también la hemos invitado varias veces, porque la verdad es que nos gusta mucho escucharla. Pero bueno, para quien no te conozca todavía, Andrea, ¿quién es Andrea Redondo y a qué se dedica? Pues lo he dicho. Mi nombre es Andrea Redondo, soy fundadora del Club de Inversión, canal donde lo que busco es divulgar conocimientos sobre educación financiera, democratizar el mundo de las inversiones. Soy también asesora financiera certificada por la CNMV, premio Rankia, mejor divulgador financiera y, en definitiva, por lo que te digo, yo personalmente alcancé la libertad financiera antes de cumplir los 30 y lo que me he propuesto a través del Club de Inversión es permitir que otras personas también alcancen sus metas financieras gracias a las inversiones. Antes de seguir con la entrevista, os voy a recordar lo de siempre, ya lo sabéis de memoria, pero bueno, por si acaso, ya sabéis que lo que vamos a comentar aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión, que la inversión contiene riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Andrea, te he propuesto un podcast hablando de cinco cosas en las que tú pudieras ver para los próximos años dónde podríamos meter nuestro dinero, que siempre estamos con esas dudas. Entonces, antes de ir con esa lista de cinco o más cosas, ahora lo iré moviendo, te voy a preguntar cómo ves el escenario macro ahora mismo, porque vemos una inflación que parece que no se termina de ir, pero que a la vez está bajando más lento de lo que le gustaría a algunos. El tema de las bajadas de tipos, cuando empezamos el año, pues parecía que iba a haber un montonazo y ahora hay poquitos. O sea, ¿cómo ves ahora mismo el escenario más fácil o más difícil, por ejemplo, que hace un año? Bueno, yo creo que al final del 2024 es un año de mucha incertidumbre, se conoce como el año de la gran elección. Tenemos las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, tenemos las elecciones en Estados Unidos al final de año y hay muchos otros países, grandes potencias económicas del planeta con elecciones. Entonces, cambios legislativos de gobierno suponen cambios también en el día a día de las personas políticas económicas, políticas fiscales, políticas de todo lo que son los impuestos y demás. Y todo esto, pues, obviamente hace que esa incertidumbre haga que sea más difícil de lo que puede ser en épocas normales vislumbrar cómo puede ser el futuro de los mercados y, por ende, de la economía y de las inversiones. Entonces, con esto en mente, obviamente, sí, hasta que la inflación no esté realmente controlada, parece inviable o precipitado al menos que se hagan unos descensos de los tipos de interés y es por eso que a mí no me está en la situación en la que estamos actualmente porque es preferible, eso, ser precavidos y no bajar anticipadamente los tipos porque, si no, pues puede ser como el efecto yo-yo, ¿no?, que bajan y luego hay que volver a subir los tipos porque la economía no estaba preparada para ello. Entonces, no tengo la bola de cristal, no sé cuándo se producirán estas bajadas, cuántas serán, cómo de pronunciadas serán, pero yo creo que estamos preparados para vivir un escenario con unos tipos algo más bajos de los actuales pero que continúan así durante un cierto tiempo y, al final, personalmente, yo lo que busco cuando invierto es tener inversiones que yo los llamo todoterreno, ¿no?, que se puedan adaptar a cualquier tipo de condición de mercado porque, al final, esto es algo que no solo me pasa a mí, también lo veo hablando con mis alumnos, con compañeros de inversión y demás. Cuanto más mayor te haces, menos quieres estar pendiente de las inversiones y menos quieres estar, pues, pendiente de esto baja, entonces yo tengo que adaptar de esta manera o esta otra, obviamente hay que hacer cambios en la cartera siempre porque, pues, si quieres tener éxito tienes que tener una cierta flexibilidad, un cierto dinamismo en las carteras, pero el cómo afecta, o sea, cuándo se produjan las bajadas, yo personalmente no lo tengo en cuenta. Entonces, me preguntabas si es más fácil o más difícil invertir que hace un año. Yo creo que lo bueno que hemos visto en el último año es que cuando todo el mundo está diciendo ¡Ah, cuidado, que viene una recesión al lobo, al lobo, ¿no?, como el Pedro y el lobo, que al final el lobo no tiene por qué venir y creo que hay que tener cuidado de todo ese ruido de mercado que hay ahí fuera, pues, al final, ¿no?, si estás venga a decir, oye, que viene una crisis, que viene una recesión, pues, sí, tarde o temprano vas a acabar acertando, pero si solo te dejas llevar, guiar por ese ruido de mercado, al final no inviertes y hemos visto que, pues, en el último año ha habido unas revalorizaciones en los mercados muy importantes que te hubieras perdido. Entonces, ¿es más fácil o más difícil que hace un año? Es diferente, porque las condiciones de mercado son distintas, pero también tenemos unas herramientas, unos productos de inversión que no existían hace un año. Por ejemplo, en el 2024, para la inversión en criptóneas, han surgido los ETFs sobre el precio spot, no solo sobre el Bitcoin, que hubo en enero, sino hace nada, hace unos pocos días, sobre el Ether. También son cosas que hace un año no existían. Entonces, no estamos ni mejor ni peor. Estamos en una situación diferente y hay que saber adaptarse a lo que tenemos en estos momentos. Ahora te preguntaré sobre criptomonedas, que sé que controlas también bastante el tema, es una de las ideas, os hago spoiler ya. Pero bueno, vamos si quieres con la primera de ellas, porque, bueno, la primera es básica, es fundamental, todo el que nos escucha ya sabe, pero nunca está de más recordar que la renta variable es lo que hay. La primera idea es bolsa, bolsa pura y dura, renta variable a largo plazo, ya sabéis cómo funcionan las cosas, a corto puede haber ciertas dudas. Y aquí es donde viene mi pregunta, porque, claro, cuando todo el mundo dice que viene el lobo, es probable que no venga. Pero claro, cuando nadie lo está diciendo, como es el caso ahora, pues a los que invertimos nos surgen muchas dudas. Es como, si nadie lo dice, no vaya a ser que venga ahora de repente el lobo y me pille a mí e invertido en bolsa. Pero, bueno, ¿cuál es tu visión al respecto acerca de bolsa? Y ahora te preguntaré por dónde ves tus más oportunidades ahora mismo y dónde las ves menos. Pero bueno, a grosso modo, ¿cómo lo ves ahora lo de invertir en bolsa? Bueno, pues a ver, todo depende de la estrategia de inversión que apliques y el horizonte temporal que apliques a tus inversiones, ¿no? Es lo que te decía antes, que si tienes estrategias que son todoterreno, que se adaptan a cualquier tipo de condición de mercado, al final que venga o no una recesión, una crisis, una bajada, un crack, llámalo como quieras, no tiene por qué afectarte tanto porque puedes, primero, adaptar, pivotar la estrategia y, segundo, beneficiarte de las bajadas. Que siempre pensamos, ah, si hay bajada voy a perder mucho. Bueno, si haces compras promediadas, que es algo muy sencillo, incluso con fondos indexados, puedes beneficiarte la bajada para comprar más y cuando suba ganarás por partida doble, ¿no? Lo que ha subido más, ese refuerzo de posiciones que has hecho durante la bajada. Entonces, yo creo que al final no es difícil hacerse una propia valoración o conclusión propia de lo que está pasando ahí fuera. Basta con mirar, pues, ya hemos comentado los tipos de interés, pero también la tasa de paro de desempleo es muy importante tenerla presente, la evolución del PIB, entre otros muchos factores, para tener una visión de conjunto de cómo está la economía. Pero más allá de eso, que esto para las personas que no estén muy metidas en el mundo de las inversiones, pueden decir, pero es que no sé cómo se interpretan los datos. No pasa nada. Vete a un centro comercial, que se lo puede hacer cualquier persona, y mira lo que hay a tu alrededor. ¿Qué está comprando la gente? ¿Están yendo al cine? ¿Están comprando esto? ¿Dónde hay más cola? ¿En el Primark o en la tienda de Gucci, por ejemplo? Y con esas cosas, tú te puedes dar una idea de cómo está la economía real sin tener que tirar de indicadores. Entonces, bolsas, sí. Yo soy una gran amante de, bueno, cuando hablamos de bolsa, de renta variable, entiéndase. Luego, la pregunta del millón es, ¿renta fija? Sí y no. Pues, esto depende de tu perfil de inversor. No es lo mismo una persona que tenga un perfil agresivo, como puede ser yo, que una persona que tenga un perfil más conservador, por la persona que tenga un perfil más conservador, sí que le hará falta un mayor porcentaje de renta fija que una persona que tenga un perfil más agresivo, ¿no? Entonces, renta variable, desde mi punto de vista, sí, sin duda alguna, y un porcentaje importante de la cartera. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo en esa parte de renta variable? ¿Estás saliendo de esas cosas que a lo mejor han corrido más hacia arriba en estos últimos momentos y estás empezando a invertir en otras cosas? ¿Cómo estás posicionándote ahora, pues un poco viendo cómo va el mercado? Pues mira, yo soy un animal un poco raro en este sentido porque hay gente que dice yo hago análisis fundamental u otros que dicen no, no, yo hago análisis técnico y parece como que están, que no puedes mezclar los dos, ¿no? Entonces, yo personalmente sí que lo hago y dentro de mi, digamos, mi cartera de bolsa o de renta variable me gusta dividirla en tres, no partes iguales, ¿vale? Pero tres bloques. Una, fondos indexados, que sí, que son muy buenos, muy necesarios y sí, yo también después de 20 años invirtiendo, invierto en fondos indexados porque tienen una parte muy interesante, lo complemento con acciones, o sea, inversión en dividendos porque como he dicho, yo alcancé la libertad financiera hace ya unos años y yo vivo de mis inversiones, entonces necesito no solo inversiones que busquen capitalización sino también distribución y entonces eso lo tengo con los dividendos que hablamos antes, ¿no? Los dividendos, por ejemplo, la beta de las empresas que distribuyen buenos dividendos suele ser inferior al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay bajadas en los mercados las empresas que distribuyen dividendos también bajan pero bajan mucho menos de lo que lo hará la media del mercado y por lo tanto son mucho más resistentes a esas bajadas en lo que respecta al precio de cotización. Y si escoges bien las empresas, hay empresas que llevan décadas distribuyendo dividendos y aumentando el dividendo incluso en periodos de grandes recesiones como la del 2008, 2009 que hubo. Entonces ese es otro pilar importante de mi cartera y una parte un poquito más pequeñita. Bueno, cuando hablo de dividendos también es análisis fundamental porque a veces busco solo dividendos, a veces busco empresas que ofrecen dividendos más que tengan un potencial de revalorización, el value investing tradicional. Y luego, como digo, tengo una tercera pata dentro de este pilar que es análisis técnico, swing trading, no day trading, no scalping, yo eso no lo hago. Son temporarias un poco más cortas, puedo tener una posición entre una semana y varios meses hasta un año según las condiciones del mercado. Entonces, por ejemplo, en el 2022 que los mercados eran bajistas, a mí no me gusta apostar en contra del mercado, entonces el debate no suelo operar en corto, salvo momentos muy complicados. Entonces, en ese momento pues no había tantas oportunidades, comienzos del 2023 tampoco, pero ahora que los mercados pues ya se han empezado a despertar es cuando los screens te dan más oportunidades. Entonces, es un poquito como combino yo la parte que tengo en renta variable. Comentabas esa parte de los dividendos que tienes una parte de la cartera en empresas que reparten dividendos que sería un poco esta segunda idea de nuestra lista. ¿Cómo haces esto de invertir en dividendos? ¿Qué tipo de estrategias sigues y qué tipo de empresas suelen ser las que más te gustan? ¿Algunas que sean un poco más arriesgadas y queden un poco más de dividendo o algunas que sean más seguras pero queden un poco menos? ¿Cómo lo haces? Sí, aquí en la jerga se suele hablar ¿Tú qué te gustan más las vacas lecheras o las de crecimiento? A mí me gustan las dos. Intento tener, o sea, para que te des una idea, normalmente tengo entre 20 y 25 empresas en cartera para dividendos, o sea, estamos hablando ahora expresamente de varios países. Ahora mismo, por ejemplo, pues tengo el grueso de la cartera, no todas, pero la mayoría son empresas americanas, o sea, norteamericanas porque son las empresas que más están distribuyendo. También tengo alguna canadiense, alguna europea, alguna de Oceanía, pero por eso es Estados Unidos. ¿Y cómo se eligen? Bueno, pues lo que se trata es lo que te decía, ¿no? De empresas que vayan aumentando el dividendo con el paso del tiempo y que este sea robusto y creciente. Entonces, a mí me gusta, tengo una serie de criterios, pero normalmente, pues la rentabilidad del dividendo es un punto importante porque tú puedes tener una empresa que distribuye desde hace 100 años, pero si te da una rentabilidad por dividendo de un 1%, pues no interesa, ¿no? Entonces, el retorno del dividendo es muy importante, lo que se conoce como el payout ratio, es decir, de los beneficios que obtiene, qué porcentaje distribuye a los accionistas y qué porcentaje si reinvierte en la compañía, esto es también muy importante porque quieres que distribuya bien pero que no sea excesivo porque si pasa cualquier cosa que tenga margen la empresa y también el crecimiento del dividendo con el paso del tiempo, luego, pues obviamente, analizar los fundamentales de la compañía, la salud financiera, ¿no? Al final te hablaba de que hacíamos value investing que se combina muy bien con la inversión en dividendos, entonces, es eso, aplicar screeners para encontrar empresas y luego analizar los fundamentales, ver en qué puntos se encuentran también en su evolución gráfica y en base a eso, pues escoger para ingresar la cartera. Te voy a preguntar ahora por esta tercera idea para invertir en los próximos años que es prácticamente la más conocida por los españoles que es el tema del inmobiliario. Claro, el mercado está calentito, calentito con el tema del inmobiliario, las cosas como son. Lo único que, no sé cómo lo haces tú, ¿inviertes en algún tipo, inviertes directamente en inmobiliario o lo haces a través de algún tipo de instrumento? ¿Cómo cubres esa parte de la cartera? Si es que la tienes, claro. Sí, sí, por supuesto que inmobiliario es un pilar importante de mi cartera. Yo aquí, como lo veo, es que cada cual, inmobiliario es un pilar que no debe faltar en la cartera de cualquier persona porque es un pilar importante, pero obviamente no es tan accesible como lo puede ser la renta variable con un fondo indexado que haces un par de clics y ya lo tienes funcionado. Entonces, aquí uno de los elementos más importantes es el capital que tienes para invertir hace unos años. Si no tenías capital, pues era una inversión que no era tan accesible, ¿no? Que sí, que ya sé que se puede obtener un 100% de financiación con ciertas estrategias, pero en general cada vez los bancos son más recelosos de dar financiación por lo que pasó en la crisis de las subprimes. Entonces, lo bueno es que a día de hoy existen muchas otras opciones de poder invertir en inmobiliario. Por ejemplo, a través de la bolsa con los rates, las OCIMIS, como se conocen en España, es una opción, a través del crowdfunding inmobiliario, financiación colaborativa, también a través de la tokenización, o sea, a través del mundo de la bolsa también se puede invertir en inmobiliario, o sea, que a día de hoy hay muchas opciones. A mí, la mía preferida sigue siendo el inmobiliario físico, el ladrillo que se puede tocar porque al final, bueno, pues bolsa ya lo tengo con otras estrategias que he aumentado. Dicho esto, los rates, por ejemplo, suelen ser empresas que distribuyen buenos dividendos por la política que tienen de distribución obligatoria. Entonces, yo creo que cada cual debe invertir en base a lo que se encaje más con su conocimiento, su disponibilidad de tiempo y el capital. Yo, como te digo, yo prefiero lo físico, pero es cierto que parece que los políticos de este país cada vez lo ponen más difícil ahora hacenadas en Cataluña, que ya por habitaciones el alquiler es mucho más difícil, entonces las rentabilidades hay que reajustarlas y siempre hay que hacer cálculos muy conservadores a la hora de plantearse una inversión por si entran estas limitaciones legislativas que hagan que sea cada vez más difícil invertir. No es imposible ni mucho menos, pero se vuelve cada vez más complejo. Vamos, si te parece otra de las ideas que queríamos comentar que es el tema de las criptomonedas. Bueno, criptomonedas activos digitales, ya sabéis que ha corrido Bitcoin un montón en estos últimos meses, también otras criptomonedas y demás. ¿Crees que tiene sentido seguir teniendo un porcentaje en cartera por si sigue revalorizándose o esperas alguna caída tras este rally? ¿Cómo lo ves? Pues mira, esto es muy curioso, ¿no? Porque yo tengo dos libros publicados, ves los dos, el segundo es sobre criptomonedas precisamente con Penguyn, la mayor editorial del mundo y la gente me dice, ah, pues como tienes un libro de criptomonedas lo recomendarás para todo el mundo, ¿no? Y le digo, no, no tiene por qué, hay que invertir siempre alineado con tu perfil de inversión. Entonces, para aquellas personas que te dan una tolerancia al riesgo media-alta, yo personalmente considero que es una inversión que no debe faltar porque si se enfoca bien se pueden obtener lo que se conocen como inversiones convexas, ¿no? Donde si pierdes, pierdes poco, pero si ganas puedes llegar a ganar una cantidad ingente, unos porcentajes, entonces yo personalmente sí, sí que me estoy posicionando. El halving tuvo lugar en abril y el halving cuando se analizan los modelos stock-to-flow model sueles ver que suele ser el detonante del mercado alcista. Este año ya hemos comentado antes que el 2024 ha sido un poco peculiar con la adopción de los ETFs porque eso ha hecho que hay entre cantidades ingentes de dinero en el mercado por parte de los institucionales que hasta ahora lo tenían mucho más complicado. Entonces, eso ha hecho que ya a comienzos de año aumentara el precio antes de que llegara al halving y yo personalmente soy bastante optimista con lo que podemos esperar en los próximos 6-12 meses. Entonces, yo sí me estoy posicionando haciendo compras promediadas por un lado, por otro lado buscando pues igual que te comentaba antes el swing trading en bolsa pues algo parecido con criptomonedas pero esta segunda parte ya requiere de conocimientos más avanzados de poder discernir lo que puede ser un buen proyecto de lo que no. Pero un torre que está en Bitcoin en Ethereum yo personalmente creo que las personas que tengan una tolerancia media-alta se pueden llegar a tirar de los pelos de aquí a un par de años si no aprovechan esta oportunidad. Lo he dicho, siempre una cantidad que te puedas permitir perder y si pierdes, pierdes poco pero si ganas puedes llegar a ganar mucho. Claro, ahí depende mucho del porcentaje, depende como siempre comentamos de la persona y de cada uno el picante que le quiera poner a su cartera y lo dispuesto que esté pues a tolerar esa caída porque es cierto que aunque tiene buenas rentabilidades también hemos visto buenos desplomes de las criptos o sea que siempre es importante comentarlo esto. Vamos si te parece de la parte esta idea más genérica del tema de criptomonedas vamos a pasar como de la parte más arriesgada a la parte más amarrategui porque supongo que en cualquier cartera que se precie algo hay que tener siempre en liquidez ya sea llámese cuenta remunerada llámese depósito llámese fondos monetarios una parte de esa cartera pues siempre un poco más para protegerse ¿cómo lo haces tú? ¿cómo gestionas esa parte de la cartera? ¿son con cuentas? ¿tienes algún depósito o fondos monetarios? ¿cómo lo haces? Pues mira yo curiosamente y a diferencia de lo que puede parecer yo tengo más en liquidez de lo que suelo recomendar normalmente pues se suele decir tener el fondo de emergencia o de seguridad a mano y luego todo lo demás inviértelo pero yo tengo un poco más ¿por qué? porque siempre estoy quiero tener un extra por si surge alguna oportunidad si hay alguna caída hacer un buy the dip ¿no? comprar esa caída para aprovechar cuando haya resurgir esto por ejemplo en el 2020 cuando todo el mundo decía ah es el comienzo del fin que hubo una bajada muy fuerte de cerca de un 20% en tan solo pues 3-4 semanas que todo el mundo estaba vendiendo yo aproveché para comprar ¿no? ¿y cómo lo pude hacer? porque tenía ese colchoncito de liquidez disponible ¿dónde lo guardo? pues a día de hoy lo bueno es que como los tipos de interés siguen siendo relativamente elevados tienes cuentas remuneradas que te pueden estar ofreciendo un 3-4% sin tener que hacer absolutamente nada y cuentas remuneradas de entidades serias reguladas que están cubiertas por el fondo de garantía de depósitos entonces yo es como lo enfojo en estos momentos vale entonces esta parte ya digo que claro ahora que los tipos están así pues bueno tienes cierta rentabilidad pero claro cuando bajen pues iremos viendo seguramente ciertas reducciones de estas cuentas remuneradas también esto hay que tenerlo pendiente más que como inversión sino como algo por bueno tener ahí y si acaso pues bueno luego si te van dando algo pues mejor que no tener nada eso siempre la máxima fundamental siempre es esa Sí sobre todo que es que no hay que perderte vista que las cuentas remuneras te dan este porcentaje porque la inflación está aquí arriba si la inflación baja baja los tipos de interés y baja lo que recibes entonces al final no te engañas si te dan un 4% es porque estás perdiendo poder adquisitivo a un nivel equivalente o mayor entonces hay que tenerlo presente que el dinero que no está invertido pierde poder adquisitivo aunque sea una cuenta que te pueda remuner a un 4% que es lo que más hay en estos momentos que puede parecer muchísimo pero porque está la inflación ahí y claro siempre comentamos que esto es tu posicionamiento que creo que muchas veces tengo colegas que me comentan oye es que mira yo no quiero jaleos yo solo quiero mi perfil no dicen así mi perfil de riesgo porque esto es algo que la verdad que solo conocemos en el gremio pero dicen siempre oye yo no quiero jaleos y solo quiero un porcentaje y tal digo pues estupendo si así te sientes lo importante aquí es dormir por la noche ¿no? Eso es sí o sea nunca deberías invertir en activos que no te permitan dormir bien por las noches si tú volviendo a las criptonedas si tú no puedes soportar una bajada un 50% en un periodo corto de tiempo no inviertas en eso invierte en otras cosas más seguras siempre hay que saber que existe el binomio riesgo-rentabilidad mayor tolerancia al riesgo pues mayor rentabilidad obviamente ¿no? pero si tú no quieres tú quieres estar tranquilo pues oye hay otras inversiones que están también muy bien o sea por ejemplo en renta fija tienes los cupones y demás que te van distribuyendo y puede ser un complemento muy bueno pues de cara a la jubilación está muy bien también entonces hay que saber lo que se busca vamos a ver lo importante y luego más allá de estas cinco cosas que hemos comentado bueno como curiosidad también dentro de la cartera he visto que también pues bueno que tienes seguramente algo tengas en oro hemos comentado fuera de cámaras también metales preciosos no sé si es así me ha llamado mucho la atención el tema del whisky que ahora te preguntaré pero el tema del oro ¿cómo lo gestionas? ¿si tienes algo de oro y metales preciosos o algún otro tipo de inversión alternativa? pues mira en metales preciosos sí yo llevo inversión en oro desde hace años y lo llevo diciendo comprado oro comprado oro pero ¿cuándo está interesándose la gente por el oro? ahora que está en máximos históricos como no no te intereses o sea sí pero tienes que tener una visión esto es como cuando sales a la calle sin paraguas pues cuando llueve ya te has mojado entonces por eso que es importante llevar el paraguas contigo aunque parezca que no va a llover es un poco la similitud con el oro el oro es el valor refugio por excelencia históricamente cuando baja o sea cuando hay incertidumbre en el mundo es cuando sube el precio del oro entonces es una protección por lo que pueda pasar y por eso ahora ha subido tanto porque el 2024 es un año donde hay muchísima incertidumbre aunque no haya debido bajarse los mercados pero seguimos expectantes a lo que pueda pasar entonces yo sí sin duda alguna tengo oro no es el único metal precioso también tengo plata tengo algún otro y también tengo materias primas de varios tipos y luego me hablaras de inversiones alternativas aquí es un poco yo lo llamo el cajón desastre la categoría donde meto todo lo que no cabe o no tiene no encaja bien con los otros pilares que hemos ido mencionando entonces ahí pues encontramos por ejemplo el crowd lending que son préstamos participativos que tú le prestas el dinero a un particular una empresa a través de una plataforma y tú recibes una remuneración a cambio de ello también encontramos ahí el whisky que aumentabas el vino piedras preciosas relojes hay muchas cosas que pueden ir dentro de esa categoría ¿cómo ha funcionado lo del whisky? que me queda un poco con esto porque te lo he visto que tienes cierto porcentaje también en cartera en alguno de los vídeos que subes al canal por cierto muy recomendable el canal dejaros en la descripción también ¿cómo funciona esto? ¿cómo se invierte en whisky? por supuesto te digo ahora caben dos disclaimers no recomendación de inversión y no recomendación de beber bebe con modelación también está bien ahí ¿cómo lo haces? ¿cómo funciona esto? sí bueno pues ahora hay que decir lo de beber con moderación la gente no me cree pero yo no bebo alcohol y dicen ¿pero cómo no vas a beber alcohol y inviertes en vino en whisky? bueno pues porque lo uno no quita lo otro o sea si tú lo enfocas como una inversión es igual que en Árabe Saudí prohibidísimo beber pero bien que invierten de tapadillo en productos de este estilo entonces lo uno no quita lo otro ¿cómo invierto? aquí hay varias maneras de poder hacerlo pero la más sencilla que es a la que tú te refieres que tengo un tutorial en el canal donde lo explico paso a paso cómo se hace básicamente es whisky escocés en barricas no es comprarte una botella y guardarla en tu casa no tiene nada que ver con eso es tú compras litros de alcohol puro en las barricas que se guardan en Escocia y tú decides cuándo quieres revender normalmente lo que ocurre es que tú mantienes la inversión hasta que venga una embotelladora como Diageo por ejemplo que es una de las mayores del mundo que dice oye necesito por ejemplo 20.000 litros de esta cosecha ¿quién quiere venderlos a este precio? y tú dices bueno pues yo lo compré a este precio me lo están ofreciendo a este precio quiero salir de posición sí pues lo vendes y entonces te llevas ese margen de la diferencia entre el precio al que lo vendes y al que tú no has comprado obviamente tienes que pagar unos seguros porque si arde el almacén donde está el whisky pues lo pierden entonces dentro de la inversión ya se están descontando los seguros el coste de almacenamiento y las comisiones de la plataforma y es algo bastante sencillo de hacer esa es una vía y luego hay otras vías que es pasar a través de intermediarios que te permiten bueno pues seleccionar botellas más concretas o cosas así según los casos es que esa otra modalidad es un poquito más avanzada pero la primera que he explicado es accesible para todo el mundo pues muy curioso la verdad ahora ¿te regalan alguna botella eso sí de vez en cuando? espero que sí bueno en mi casa estaría cogiendo polvo en la botella pero bueno es interesante cuando vas por los los aeropuertos por ejemplo que vas por los duty frees ¿no? al final ¿cómo se hace dinero en las inversiones y los demás? es convirtiéndote en productor no en consumidor cuando tú vas al duty free que es normalmente donde ves a todos los alcoholes ¿no? cuando la gente está comprando tú estás ganando dinero ¿no? y esa es la mentalidad que hay que tener ¿cómo puedo yo convertirme en productor? obviamente yo no sé fabricar whisky o sea bueno sí sé el proceso pero que yo no lo podría hacer con mis manos pero puedes invertir en esas cosas lo mismo en cualquier mundo en algunos se hace a través de la bolsa cuando inviertes inmobiliario al final ¿qué estás haciendo? estás ofreciendo pues un cobijo ¿no? entonces siempre hay que tener ese chip mentalidad de productor y así enfocar las inversiones bueno como veis Andrés es una persona inquieta que invierte en todo o sea la cartera de la letrera ultra diversificada en un montón de cosas pero dentro de esa gran diversificación yo te voy a hacer la gran pregunta que hago siempre todas las semanas que si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años ¿en qué sería? pues en mi caso es difícil porque como te digo busco siempre tener una cartera muy muy diversificada pero para alguien que diga mira no me quiero complicar demasiado en tener una cartera con tantas patas yo creo que lo que ofrece un mejor equilibrio entre mayor probabilidad de tener éxito y sin muchas complicaciones es la renta variable no te complicas y tienes esa rentabilidad al final el efecto Lindy no sé si lo conocéis es Nassim Nicola Stalep que lo ha popularizado cuanto más tiempo lleva existiendo un activo más probabilidades tiene de que sigue existiendo en el tiempo entonces la bolsa lleva existiendo más tiempo las probabilidades de si existen aquí siguen ahí ¿quiere decir que vaya a ser el activo más rentable? no probablemente la inteligencia artificial ofrece una mayor rentabilidad los semiconductores las criptonedas algunos de los activos que yo tengo en cartera probablemente den muchísima más rentabilidad pero si no quieres complicarte aprender cómo buscar estos activos estar pendientes si entras o si sales renta variable a largo plazo es la apuesta y sé que suena extraño pero creo que para el ciudadano medio es un muy buen punto de partida y luego si puedes complementar pues mejor para tener más rentabilidad Genial Andrea pues nada es un placer tenerte otra vez más por aquí para que nos des estas ideas y las comentemos para ir ayudando a las personas que tienen ahora mismo dudas con su cartera pues bueno si le hemos podido echar un cable pues bienvenido o sea muchas gracias pues un placer gracias a vosotros por tenerme aquí y nada a vosotros pues comentaros lo de siempre si os ha gustado esta charla darnos un me gusta y nos vemos en la siguiente edición del podcast Finet Talks la semana que viene adiós y nos vemos Gracias.